¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles en esta emisión especial en Bateando.300 a través de YouTube, Bateando en el Nido con el décimo día de entrenamientos de los Pericos de Puebla dentro de este Early Camp 2021 rumbo al Spring Training de la temporada precisamente 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. Hoy con el tercer partido Inter Escuadras. Hoy nuevamente los Pericos vuelven a jugar entre sí con estos peloteros en los que, bueno, pues están peleando un lugar para mantenerse en el roster de pretemporada que se estará definiendo un poco más a partir del 16 de abril que llegue el grupo grande al estadio de béisbol hermano Cerdán. Hoy los pericos, bueno, pues jugaron con James Cubillos, Luis Medina, Cristian Sánchez, José Camacho, Juan Kirk, César Cuevas, Santiago Gómez, Miguel Román, Salvador Torres y José Torres en el picheo con un equipo y en el otro Diego Banjarres con Saúl Basurto, Daniel Arellano, Miguel Gamboa, José Ramírez, Jesús Córdoba, Hernán Alvarado, Daniel Morales, Marco Olmeda y Aarón Solís en el centro del diamante. Y justamente la historia de hoy en Bateando en el Nido es nada más y nada menos que con Juan Kirk, el hermano de Alejandro Kirk, que es receptor de los Azulejos de Toronto y nos cuenta esta bonita historia, bonita experiencia y su sueño de jugar junto a su hermano en el béisbol de las grandes ligas. Aquí lo escuchamos. Bien amigos, debatiendo 300 en esta ocasión con Juan Kirk, uno de los receptores de los pericos. ¿Cómo te sientes, Juan? Platícanos cómo va esta pretemporada con los pericos de Puebla. Muy bien, muy bien, saludable, gracias a Dios. Ya después de un año venimos y seguimos trabajando en la casa y ahorita me siento muy bien. Oye, platícame del ambiente con tus compañeros estos días, ¿cómo han sido para establecerte aquí en Puebla? No, muy bien, con todos mis compañeros, todos me han acoplado muy bien con ellos, todo el mundo apoyándonos, de la mano todos. La competencia en tu posición, hay muy buenos receptores, muy buenos catchers, platícame del talento que hay en esta posición de catchers. No, sí, claro, muy buenos todos los catchers, muy buena la competencia, competencia sana, pero seguimos aquí trabajando duro y echándole todas las ganas. Obviamente mucha gente relaciona tu apellido pues con tu hermano, ¿no? Es indiscutible que el trabajo que está haciendo Alejandro en grandes ligas es espectacular. ¿Cómo te hace sentir a ti el que Alex le esté yendo también allá con los azulejos? No, pues muy orgulloso, la verdad, y me motiva más a mí a seguir trabajando, a seguir sus pasos y ser como él. ¿Tienes comunicación con él? ¿Platican constantemente o no tanto? No, sí, pues casi todos los días estoy hablando seguido con él, ya sea apoyándolo, él ayudándome con cosas que yo le digo, pero casi todos los días estoy hablando con él. Oye, Juan, independientemente de lo de Pericos, hay muchas historias de mexicanos hermanos que juegan en las mayores, la última, pues los Urias, Luis y Ramón. ¿Te pasa por la cabeza en algún momento compartir diamante con tu hermano en las grandes ligas? No, sí, claro, por eso estamos trabajando, para llegar a cumplir nuestro sueño y estar con mi hermano allá. ¿Qué le dices a la gente de los Pericos? Digo, tu carrera va muy bien, va avanzando rápidamente, ¿qué le dices a la gente y la afición de Puebla que pues inmediatamente reconoce el trabajo que están haciendo? No, pues que vengan a apoyarnos, no sabemos si va a haber gente este año, pero que vengan a apoyarnos, ya sea en la tele, viéndonos en redes sociales, que sigan apoyándonos, que vamos a echarle todas las ganas esta temporada para atraer el campeonato. Gracias, Juan, y mucho éxito. Felicidades. Ándale, gracias. Sin duda alguna, gran futuro para Juan Kirk en los Pericos y por supuesto en el béisbol también de los Estados Unidos. Son entonces 10 días de actividades, amables amigos, en el Early Camp de los Pericos de Puebla. El día de mañana, domingo, también se espera que se lleve a cabo otro partido interescuadras para el lunes dar a conocer el primer reporte, el primer recorte de peloteros de los 46 que arrancaron precisamente en el Early Camp 2021 de la novena verde. Hasta aquí el reporte. Los invitamos a que nos escriban a través de nuestro canal de YouTube, Bateando.300. Se suscriban, por supuesto, y nos sigan en nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter e Instagram. Gracias, amigos. Los esperamos más tarde, Bateando al Día. Que la pasen muy bien. Gracias. 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 Gracias.